hola bienvenidos el día de hoy vamos a hacer la reseña de jamblo un juego de green board company que pues no es tan conocido aquí en méxico creo bueno este juego de lo que se trata es de colocar fichas en un en un tablero hexagonal aquí lo tengo y es un hexágono lleno de más hexágonos y colocas fichas de hexágonos el objetivo es deshacerte de la mayor cantidad de fichas y el que tenga menos al final del juego bueno es un juego de localización física no de localización sino de percepción física visual así que tienes que tener esa habilidad no las personas que son mejores con acomodando cosas por ejemplo no van a ser mejor es un juego que la verdad híjole lo he jugado muchísimo no sé no sé realmente cuántas veces y lo cada vez que lo explico a alguien nuevo jugamos duran alrededor de 20 a 30 minutos las partidas e inmediatamente quieren otra no hay no hay nadie que no lo haya no lo haya hecho no se siente súper rápido el juego al terminar se ve súper bien en el tablero cada color es bien diferente excepto el blanco que apesta pero se ve súper bien se explica en un minuto hay algunas veces que tienes que repetir esa es una regla de que no puedes partir piezas pero la verdad es que es muy sencillo no simplemente tienes que colocar una pieza a una un lado de distancia una rayita de distancia no más no menos y pues se juega súper bien de dos de tres de cuatro de cinco no y de seis para cada una de las veces del tipo de juego y de la cantidad de jugadores hay áreas bien delimitadas para para cada uno no por ejemplo no se alcanza a ver pero tiene unos trebolitos aquí para el juego de tres y unos hexágonos para el juego de cuatro para el juego de cinco y seis se juegan todo el tablero y por eso es que no me gusta de cinco porque se deja una esquina vacía y las personas que están aquí tienen más oportunidad para llenarla no de dos se juega cada quien con dos colores entonces en realidad desde es de cuatro pero cada quien controla dos colores pero se siente igual en cada uno de los juegos este tablero en especial es transparente y no se ve también no es difícil ver dónde va cada tipo de juego 3 4 y 5 3 3 y 4 pero lo que hicimos fue simplemente pintarlo de este lado y se transparenta eso nos ha simplificado cada vez pues la jugada no y además de todo tiene una modalidad de solitario donde puedes hacer rompecabezas hay aquí hay 44 y hay más en internet yo la verdad que no lo sé hecho pero he visto que los han hecho yo he visto que los han hecho y pues es divertido para algunos que sí les sale a mí no me salieron pero supongo que para los algunos que sí les salen sí pues bueno es un juego altamente recomendable fue otra de las de mis recomendaciones en juegos que todos deben tener porque se juega súper bien de todo cualquier cantidad de jugadores y se explica fácil a todos les ha gustado y tiene fichas bonitas se ve bien en la mesa y demás no es ese fue un ejemplo una recomendación de juega meseros y pues espero que les haya gustado recuerden dejarnos sus comentarios sus sugerencias cualquier duda que tengan si les gustan los vídeos y si nos odian y cualquier cosa recuerden que aquí en juega meseros llevamos los mejores juegos hasta su mesa adiós